En una entrevista televisada, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habría indicado que la congresista Sigrid Bazán tendría vinculaciones con algunas ONG, las cuales empadronaban a las ollas comunes. Lo que hemos logrado es que las ollitas comunes se apersonen, como están geolocalizadas, cada día de la semana, de lunes a lunes, cada día, se les llama, se les dice, este es tu lote, y gracias a la embajada americana, tenemos la logística para llevar a cada ollita común el lote que ellos escogen. Empadronada ahora. Empadronada, claro, hemos ordenado todo esto. ¿Quién los representaba previamente? Antes había varias ONGs, algunas vinculadas a Sio Milner, otras a la señora Bazán, a la señorita Bazán, a políticos. Entonces hemos dicho, esto no es política. Bueno, se ha politizado, entonces eso. Se había politizado, sí, pero le hemos dicho, no, aquí no se hace política. Aquí se desintermedia. Se pone la ollita común directamente en el mercado mayorista. Y el lote de proteínas que tenemos que dar nosotros, los 80 millones de soles que están presupuestados para este año, para ollitas comunes, de la Muni Lima, haciendo un gran esfuerzo de ahorro, pero justamente porque vemos que hay un problema enorme de hambre en Lima. Entonces, la Muni Lima tiene que primero preocuparse de que no haya hambre. Pero esas ONGs recepcionaban las donaciones y ellos luego... Las ONGs tenían casi el monopolio de tener todo el stock de EMSA, de 8 toneladas diarias en promedio. ¿Es legal eso? Bueno, es el mecanismo que he encontrado. Eso no había ni convenio firmado. Entonces, ¿sabes qué? Lo hemos parado en seco. Porque yo no puedo estar permitiendo que se intermedie el hambre del pueblo y que inclusive tengo yo versiones de que les han cobrado dinero a las ollitas comunes y comedores populares por darles este servicio, entre comillas. Aquí se da gratis, aquí no se cobra nada. Y ollita común que se le cobre algo, que me lo digan. O sea, encima lucraban. Sí, es la información que tengo, dicho por las mismas ollitas comunes, ¿no? Pero, mira, no me preocupa, ¿ya? Ese es el típico mecanismo de ONG de izquierda que lucra de lo que sea. Entonces, no me preocupa porque ya le hemos cambiado el esquema para que sea directo, no es claro. Bien serio. ¿Quiénes son los que lucraban? Las ONGs, usted ha dicho, de la congresista Sigrid Bazán y de Salomón Larga. Pero lo dejo ahí, ¿ya? No prefiero no entrar porque eso merecería una anuncia penal. Pero lo dejo. Pero esos dos sí los ha nombrado, los ratifica. ONGs hay un montón que lucran de este tema, de esta intermediación. Ante estas acusaciones, la congresista del partido Juntos por el Perú se manifestó mediante su cuenta oficial de Twitter. Bazán publicó imágenes de la carta notarial que envió al alcalde de Lima, esperando su rectificación inmediata. Aquí está la carta notarial que acabo de enviar al señor López Aliaga. Le exijo una rectificación inmediata por las mentiras dichas sobre mi persona. De lo contrario, iniciaré los procesos legales correspondientes. Escribió Sigrid Bazán. Asimismo, en las fotografías se puede observar que la congresista juntó las declaraciones que brindó López Aliaga, las cuales negó tajantemente. Además, mencionó que las entrevistas faltan a la verdad y difaman impunemente. Es por ello que la congresista reiteró su solicitud pidiendo la rectificación bajo las mismas condiciones, horario, tiempo y espacio periodístico en las que se emitieron las declaraciones mencionadas.